Música Montañas Azules es el programa social de la Fundación Cardiovascular de Colombia Nosotros estamos encargados de darle ayuda a todas las personas desprotegidas que llegan a Bucaramanga buscando un sistema de salud para sus hijos, para sus familiares entonces pues hay gente que las remiten y quedan pues desprotegidas en esta ciudad tan grande Diego viene del Baupés, es un chiquito que viene remitido, tiene un problema de corazón y pues estamos esperando a que próximamente le hagan un cateterismo y puedan solucionar esa partecita tan importante que es para él y para su vida que es poderlo llegar a una cirugía de corazón En nuestro plan de dar una mejor cobertura, de poder tener un poco más de ingresos y precisamente porque tenemos unas instalaciones demasiado hermosas hicimos una alianza con el chef Freddy Cancino, él va a manejar todo lo que es la cocina Nosotros en el restaurante y en la chocolatería tenemos una labor social que a nosotros nos importa mucho que es ayudar a los niños de la Fundación Montañas Azules ¿De qué manera lo hacemos? Cada vez que venga alguien a comer acá, cada vez que una persona se tome un café que se tome un agua, un agua soda saborizada cada vez que compre un chocolate va a estar ayudando a los niños de Montañas Azules Es una carta latinoamericana que queremos implementar ¿De qué forma? Es una comida muy liviana, hay causas peruanas, hay salmón chileno Tenemos un lomo fino, que es un lomo fino bañado en chocolate, vino tinto y hormigas culonas que es uno de los platos que yo he hecho durante siete años y fue el que realizó Peter Albeiro en el concurso MasterChef